Bueno, compañera, vámonos de inmediato con Nelson Sorto. ¿Dónde está Nelson? En Los Cobras. En Los Cobras. Nelson está en Los Cobras. Ya está activado ahí, están portones abiertos, ya salieron, o todavía, me imagino que hay de pelo, hay de pelo. Pero ¿cómo está la actividad ahí ya en la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales cuando ya hay un compromiso de que todo ha vuelto a la normalidad esta madrugada? Nelson, ¿qué le han comentado ahí las Fuerzas Especiales de la Policía? Bien, muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días a todos los amigos televidentes de Redescuchas de Hable como habla Televisión Digital. Relativa tranquilidad, aquí está entrando y saliendo personal. Hemos visto salir unas patrullas también de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Y alguna comunicación que se da, pero es a través nada más de la persona que está encargada de abrir y cerrar el portón en esta mañana acá. Recordemos que las autoridades o las personas que estuvieron en este conversatorio fue ya casi esta madrugada cuando han firmado este convenio. Y esperemos que en las próximas horas haya, bien, otro comunicado o una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Pero que nos han confirmado que a la gente que estaba o que estuvo en esta paralización ya vuelven todos, todos a sus acciones correspondientes, correspondientes al día a día que les corresponde en cada uno de los lugares. Nosotros estamos pendientes por si llega alguna autoridad porque, como usted puede observar en este portón, así permanece. El portón abierto, el vehicular y cuando llega una persona solo abren el portón peatonal para poder ingresar. Y la persona que en este momento está encargada del portón no sabe o no está autorizada para dar alguna declaración de lo que se ha llevado a cabo en las últimas horas aquí en la capital de la República, especialmente aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Esperemos, licenciado Eduardo Maldonado, que con lo que se ha firmado esta madrugada todo llegue ya a su normalidad y que todo mundo a trabajar para buscar desarrollar nuestro país. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera, desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Buenos días. Bueno, seis de la mañana.